Si es que de esta obra el próximo año recuperamos 100 mil dólares, esos 100 mil dólares más lo que tengamos que poner se investirán nuevamente en Girón. Y así por el orden. El siguiente año se recuperarán 100 mil de esta y 100 mil de la otra obra. Esos 200 mil más lo que tenga la prefectura y el municipio se seguirá haciendo el siguiente año. Es la única forma de poder hacer obras, sobre todo en la parte urbana. Se hablaba también de la vía que está viniendo desde la vía Loja a unirse con la vía La Ramada, que antes se la conocía. ¿Cómo va el avance? Allí hace falta un puente. Esa es una muy buena noticia. Estoy muy contento por esa obra. Fui a recorrer hace un mes más o menos. Ustedes van a ver cómo de a poco vamos conectando Girón con Nabón. Y ese es un eje vial porque la gente que viene de Machala, que viene de Machala y quiere irse a Loja, tenía que irse a dar la vuelta por Cumbe para ir a Loja. Entonces, esta vía lo que va a hacer es ser un anillo de conexión entre Machala y Loja y acortar los tiempos de viaje. Ustedes van a ver cómo la vía, al menos desde el lado de Nabón, se va ampliando. Tenemos una vía de 8 metros casi de ancho. Y estamos haciendo esa mejora. En este momento tenemos un equipo que está en esa zona. Tenemos una excavadora, tenemos un rodillo, tenemos un equipo técnico que está haciendo la ampliación de la vía. Y espero, más adelante, buscar los recursos y los presupuestos para ver cómo lo ubicamos con asfalto. Ahí seguramente habrá que pensar en un peaje que nos permita darle el mantenimiento a esa vía, porque esa sería prácticamente una vía interprovincial, porque nos ayudaría a conectarnos más rápidamente desde Loja hasta Machala. Y que nos conecta directamente, directamente entre Girón y Nabón. Es una vía espectacular que está quedando muy bien. Casi 5 kilómetros están avanzados. Son 37 kilómetros que nos van a conectar entre Girón y Nabón. Llevamos 5 ya ampliados. Más bien el pedido a la comunidad y a la ciudadanía que nos dejen ampliar. Porque hay tramos que son tramos muy angostos. Y hay que pensar también en un puente en un momento determinado. Hay que hacer los estudios de ese puente para podernos conectar. Hay una zona, aquí hay un puentecito de madera que fui a recorrer. Entonces ese puente tiene que ser un puente ancho para dar el ancho de la vía y podernos conectar definitivamente entre Nabón y Girón. ¿Hay recursos para ese puente? Los estudios por lo menos. O sea, luego veremos cómo financiamos. Ese es lo más difícil. Pero hay la voluntad. Estamos ampliando ya esa vía. Les pido la colaboración y el apoyo a los vecinos, a los frentistas. Va a quedar una vía excepcional. Y sobre todo nos va a conectar más rápidamente entre Girón y Nabón. Y ya buscaremos los recursos para ese puente que hay que construir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!